Él es André de Regil y estuvo casi 30 años junto a Juan Gabriel. Se conocieron gracias a la música, pero la confianza que se generó entre ellos lo llevó a trabajar con el cantante. Me voy a Santa Fe a ayudarle con sus cosas del rancho de Santa Fe, ayudarle a cuidar a sus hijos, por ejemplo, a cuidar a Laurita. Se refiere a Laura Salas, quien cuidaba de tres de los hijos del divo de Juárez, Iván, Joan y Hans. Me tocó esa bonita época de que él se iba a trabajar y yo me quedaba en casa a ayudarlos. El trabajo dio paso a una larga amistad y se convirtió en su confidente. ¿Realmente alguna vez sentiste la responsabilidad de tener tanta información sobre tus espaldas? Si uno tiene palabra, debe mantener esa palabra. Él me contaba algo muy personal, sabía callarle y sabía escucharlo y yo también le daba consejos a él. Uno de esos consejos desencadenaría después en uno de los secretos mejor escondidos del divo de Juárez. Él sabía que yo había estudiado medicina, entonces, no sé, preguntas como, oye, ¿cuándo es el día de la ovulación de una mujer? Porque yo necesito saber exactamente el día de la ovulación de una mujer. Cuando Alberto te preguntó por los ciclos de ovulación de una mujer, ¿qué pensaste? ¿Qué quiere hacer? ¿Y lo hizo? Sí. ¿Tú sabías que Alberto tenía dos hijos biológicos, Luis Alberto y Joao? Sí, desde antes de que nacieran. ¿Qué te contaba de eso, de esa experiencia? Todo era con mucha emoción, con mucha alegría, con mucha, ¿cómo se dice? Pasión. Cuando me llegó a confiar, sentí que tenía la responsabilidad de callar, porque así me lo pidió. Él jamás quería ver una sola lágrima caer de Iván, de Joao, pero el amor por cada uno de sus hijos, yo siento que lo hubo siempre a su modo, pero lo hubo siempre. Andrés se convirtió en el nexo de comunicación entre el artista y sus dos hijos biológicos. Alberto, si tenía la necesidad de girar algún dinero, por ejemplo, para apoyar a cualquiera de los dos, me pedía el favor a mí. Y por primera vez, nos revela los planes que tenía Juan Gabriel con su hijo, Luis Alberto. Tenía planes de este diciembre que pasó, destapar a Luis Alberto como para educarlo ya musicalmente. O sea, de que se iba a saber, se iba a saber, de todas maneras. ¿Por qué crees que tu amigo tuvo durante tanto tiempo oculto algo que es tan bonito como tener un hijo? Yo a él lo consideré siempre una persona sabia. Por lo tanto, no le cuestionaba absolutamente nada. Yo también tenía mis problemas, yo también tenía mis hijos. Siempre creí lo que él me dijo. Yo tuve un acuerdo con las mamás y creo en ellas y creo en que lo que estoy haciendo es correcto. Así describe el pacto de Juan Gabriel con Guadalupe González y Consuelo Rosales, las madres de sus dos hijos biológicos que ayudaron en un tiempo con el cuidado de Iván y de Joan. Estoy tan agradecido que por todo lo que hiciste por mis hijos, que es lo que más quisieras. Un hijo, decían ellas. Exactamente. Pero luego no pidas nada. Es la segunda parte del contrato. No te va a hacer falta nada. O sea, no te estoy diciendo, vas a llevar una vida de millonario y todo eso. No te va a hacer falta nada, siempre voy a estar contigo. Pero que no le dejara nada ni a Luis Alberto ni a Joao en el testamento. Y él pensaba en el sufrimiento de Iván de darse cuenta de cosas que no debía darse cuenta. No era el momento para que Iván se enterara de otros hermanos y entonces cómo lo iba a poner en un testamento. Desde luego que Iván se iba a enterar, pero ya que pasara lo que menos queríamos que pasara. Según él, Juan Gabriel confiaba en que Iván Aguilera sabría repartir su fortuna entre todos sus hermanos. Él iba a tomar una buena decisión porque él conocía a su hijo. Sé cómo va a reaccionar, sé que mi hijo es un buen hijo. Estoy seguro que pensó Iván al enterarse de eso, aparte de que me va a perdonar y no me va a juzgar, estoy seguro que va a haber por ellos. También se ha rumorado que el cantante es el verdadero padre de sus gemelas. Han dicho que tus hijas, tus gemelas, son fruto del amor de Juan Gabriel, que eran de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!